Últimas noticias de Estados Unidos. El Titán demandó a su sobrina y al New York Times. ¿Quieres saber por qué? Ya te vamos a dar más detalles. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Bien amigos, vamos de inmediato con esta información que se está dando a conocer y es que el expresidente de los Estados Unidos, el Titán, ha demandado a su sobrina y al New York Times, un importantísimo medio de comunicación de Estados Unidos, por un artículo que publicaron sobre el pago de sus impuestos. Los abogados del Titán han señalado que los acusados, Mary Trump y tres periodistas del New York Times, participaron de forma colectiva en una componenda insidiosa para obtener registros que son confidenciales. Lo cierto amigos es que presentaron una demanda de 26 páginas ante la Corte del Estado de Nueva York en la que se señala que hubo un descaro en las acciones de los acusados que no puede subestimarse. Un grupo de periodistas del New York Times señala esta declaración en torno a una extensa cruzada para obtener los registros fiscales confidenciales del expresidente, buscó implacablemente a la sobrina de este, Mary Trump, y la convenció de sacar los registros de manera fraudulenta y entregárselos a este diario, a este medio de comunicación. Todo el tiempo, indicó esta declaración de los abogados, las partes estaban en conocimiento de que sus acciones eran ilegales, eran ilícitas, como lo demuestra la insistencia, por ejemplo, de comunicarse a través de teléfonos celulares desechables y las afirmaciones iniciales del medio de que los registros se obtuvieron de una fuente anónima. De acuerdo con esta demanda presentada por los abogados del Titán, el periódico, el diario New York Times, intentó sacar provecho de la recepción del expediente confidencial mediante la publicación de varios artículos periodísticos. Por su parte, la sobrina del expresidente, de hecho, celebró un acuerdo ya hace varios años, un acuerdo de conciliación en el que se señalaba que no podía revelar los registros que obtuvo esto tras una batalla legal en la familia. Pero ella acabó exactamente haciendo lo mismo que los reporteros y en un intento, dice esta declaración, esta demanda de los abogados de Trump de sacar provecho de estos mismos hechos, publicó un libro en el que se revelaba cómo la fuente de la divulgación no autorizada se ofrecía una descripción detallada de la conducta ilícita de los demandados. Ahora bien, la divulgación de estos documentos fiscales del expresidente estuvo en desacato a estos acuerdos legales que se dieron en su familia, esto de acuerdo con la nueva interposición que realizaron los abogados. Susan Craig, una de las reporteras demandada, reconoció en un evento público en el año 2019 diciendo que las personas que entreguen los impuestos están en peligro legal incluso cuando tienen algún tipo de acuerdo con el presidente donde se señala que no lo haría. De esta manera, la periodista ha reconocido públicamente el hecho de haber tomado la información de la sobrina del expresidente. De hecho, ella publicó en Twitter que había tocado la puerta de Mary Trump. Ella la abrió. Creo que a eso le llaman periodismo. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta información? ¿Ustedes creen que realmente esto se llame periodismo? Por favor, dejen sus comentarios y no olviden seguir nuestro canal y regalarnos un like. Hasta una próxima oportunidad.